Conexión divina, corazón y mente Seguimos haciendo economía sin corbata Grecia está en estos momentos peleando por su dedo está queriendo ser empujada al default en estos días podemos tener novedades Si, le siguen imponiendo medidas de austeridad y para entender un poco más que sucede en Grecia y que puede suceder en estos días hablamos con el economista de origen griego norteamericano que se llama Dimitri Papa Dimitreu Dimitri es presidente del Instituto Levy de Nueva York que es una prestigiosísima usina heterodoxa de economistas y la entrevista, un segundo, la grabamos en las jornadas monetarias del Banco Central la semana pasada Vamos a verlo Es muy difícil en un economía que ya está en un recession Como saben, economías que se acuerdan de la recession necesitan aumentar la demanda y aumentar la demanda de la demanda no con un aumento de ingreso y no con un aumento de ingreso y por lo que la política es basada en esa teoría la teoría de expansión de austeridad Bueno, esto, por supuesto, es discredible en la política que fue fundada por individuos como Alcina y otros no con un aumento de ingresos pero ha sido discredible en la política incluso con un aumento de ingresos que se acuerdan de ingresos que se acuerdan de ingresos el segundo, es llegar a una especie de convergencia entre lo que las internacionales quieren y lo que el gobierno puede aceptar y que es para ponerse aside la reforma y ponerse aside la reforma y concentrarse en los budget servicios que para el primer año y el segundo año se acuerdan de ingresos y el tercero tener un programa de desarrollo para que se acuerdan de la economía de la tendencia y hacia el camino de la recuperación el otro escenario, por supuesto, es que si no hay un aumento de ingresos es que se vean qué tipo de opciones existen y, por supuesto, una de las opciones es exigir el euro este, por supuesto, es el peor escenario que puede suceder porque es muy difícil nos preguntar a los gregos para endurecer más consecuencias catastróficas ya que la grega como país es dependiente de muchos impuestos especialmente necesidades de las farmacéuticas y de las olas y de las olas ahora, uno podría decir que podría endurecer por dos o tres años más o tres años y luego tener un espacio público expandido que es un espacio que es un oportuno para desarrollar y poner a la recuperación como el caso de Marcentino aunque hay algunas diferencias con el caso de la Argentina porque hay commodities que no existen en Grecia y, según los cambios de precios que se hace durante la reforma si te gusta esto no existe en Grecia así que será más difícil y el otro es un intermedio que se hace que se hace un parállero y un parállero y un parállero que trabajará con el euro principalmente para interno transacciones que dará menos demanda para el euro y más demanda para el parállero o parállero financiero si lo llamamos que proporciona un espacio público para implementar algunas políticas que se han movido y las políticas que tienen en mente que tiene que hacer con la creación como lo llamamos la economía de la industria de la industria como las políticas en términos de crear sustitución de las políticas como las inversiones públicas que se han tomado y no se olviden que Grecia tiene un montón de trabajo de habilidades que ahora no es empleada y que crearía oportunidades para ellos para empezar el crecimiento y para recuperar ¿Qué significa el programa de empleo de la Resort lo que significa? El empleo de la Resort es básicamente un empleo directo de la empresa que sabemos que tenemos un número de tareas que incluyen infraestructura pequeña infraestructura incluyen trabajo de cuidado y también oportunidades para las personas para desarrollar sus talentos y estas políticas no son actualmente que fueron establecidos durante la Grande Depression bajo el Programa de Nuevo de la Progría existen en Chile que existen y comenzaron en Argentina muy sucesivamente especialmente para obtener mujeres mujeres para trabajar y crear oportunidades para transición de la empleo de la Resort a la Progría de la Progría de la Progría no es algo que es muy único pero creo que requiere la voluntad para hacerlo y creo que puede ser muy útil no solo para Grecia sino para España y para otros países que tienen este enorme empleo bien Tomás el entrevistador serial de este programa apunta por la cucaracha muchas gracias Tomás gracias a ustedes estén atentos esta semana a lo que sucede con Grecia un país que está siendo empujado al default y no le dan herramientas para salir de las políticas de austeridad bien nos vemos la semana que viene entonces Agustín muchísimas gracias hasta la próxima semana el lunes que viene acá en Economía sin Corbata nos metemos con energía hablamos de YPF no te lo pierdas gracias por estar con nosotros chao en Bogotá en Vida